Y hola que tal crack, sean bienvenidos a un nuevo videito de Call of Duty Mobile, en el cual les enseñaré dos clases de la poderosísima, Krik 6, el potente fusil de asalto que anda reventando en Ranked, también los querían a invitar a que se suscribieran y dejaran un like, se los agradecería mucho muchachos, espero me apoyen porque les subiré contenido más seguido, y ahora si vamos a mostrarle la clase con la que me saqué tremenda partida en Ranked, y una vez dicho esto, vamos a enseñarles la primera clasecita, En boca de cañón le ponemos el silenciador agency, en caño nos ponemos el tirador OWC, en lacer le ponemos el lacer, lacer de ayuda de un tiro, en agarre trasero le ponemos el adhesivo de empuñadura resistente, y por último le dejamos la cinculata. Y ahí dieron la primera clasecita, para mí es la mejor donde me siento como y puedo manejar el arma mejor, en caso de que no les guste esta, vamos con la segunda. Y aquí en la segunda, en cañón le ponemos el tirador OWC, en lacer el lacer de ayuda de un tiro, en acople le ponemos el de empuñadura frontal de agente de campo, en agarre trasero le ponemos el adhesivo de empuñadura firme, y en culata la cinculata. Y de esta manera estaría lista nuestra segunda clase para la Krik 6, de fondo les dejo una mini partida que saque, y por aquí mismo me despido puedes dejar un like, una suscripción y nos vemos en el próximo video, adiós. Y de esta manera estaría listo, ¡Gracias!